Novena en honor a Santa Tifno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día sexto, justicia. Oh Dios, fuente de justicia eterna, tú inspiraste a Santa Tifna a oír de su patria y de su Padre, para entregarte lo que era tuyo. Por su intercesión, te suplicamos que nos hagas buscar justicia, para que podamos cumplir con nuestros deberes hacia ti, como es debido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oraciones de Santa Tifna Invocación a Santa Tifna Buena Santa Tifna Gran obradora de maravillas en toda aflicción de la mente y del cuerpo Imploro humildemente tu poderosa intercesión ante Jesús por María La salud de los enfermos en mi necesidad actual Menciona la petición que deseas alcanzar por medio de esta novena Santa Tifna Santa Tifna Mártir de la pureza Patrona de los que sufren aflicciones nerviosas y mentales Amada hija de Jesús y de María Ruega a ellos por mí y obten mi petición Oración Señor, Dios nuestro Amablemente adoptaste a Santa Tifna Como patrona de aquellos afligidos con desórdenes mentales y nerviosos Ella es fuente de inspiración y símbolo del amor para todos quienes piden su intercesión Por favor Concede, Señor Señor, a través de las oraciones de esta pura y joven mártir Alivio y consuelo a todos los que sufren tales pruebas Y en especial a aquellos por los que nosotros oramos Aquí se mencionan los nombres de aquellos por los que usted desea orar Nosotros te suplicamos, Señor Hoy las oraciones que Santa Tifna presenta en nuestro nombre Concede a todos aquellos por los que nosotros oramos Por favor, llénalos de la esperanza Y concédeles el alivio y cura que tanto desean Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor Que sufrió la agonía en Getsemaní Amén Oración en la aflicción nerviosa o emocional A ti recuerdo, querida Virgen y mártir Confiado en tu poder, confiado en tu poder Confiado en tu poder, con Dios y tu buena voluntad Para acoger mi causa entre tus manos Alabo y bendigo al Señor Por darnos a ti Como patrona de quienes padecen problemas emocionales y nerviosos Confío firmemente que por medio de tu intercesión Él me devolverá mi serenidad perdida y la paz mental Quiera Él hablar a mi corazón y asegurarme Mi paz te doy No dejes que tu corazón se preocupe Ni tenga miedo Ruega por mi querida Santa Tisna Para que confusión emocional y nerviosa cese Y pueda de nuevo disfrutar de la serenidad y la paz personal Amén Rezamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Amén En el nombre del Padre Del hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén